Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Tan mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Bando una mano arriba, cintura sola, también la vuelta Quizás tú me duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas por la cabeza Quizás te eche duro para saltar la locura, por en la playa a mi lado Y que va a llegar pero no quiero perder Quizás tú me duro para saltar la locura, por en la playa a mi lado Y que va a llegar pero no Oye, 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 oye Eba a quebrar, cintura, vamos danzar, cintura Oye, 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 oye Si es amore, no lo irá, ve balanzar, cintura Oye, 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 oye Tantando arriba, cintura sola, también la vuelta Tantando duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas por la cabeza Tantando duro, la mano arriba, cintura sola, también la vuelta Tantando duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas por la cabeza Tantando duro, balanzar, que ambas locuras Morena, venha a mi lado, nadie va a ficar parado Quero ver este futuro, balanzar, que es una locura Morena, venha a mi lado, nadie va a ficar parado Oye, 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 oye Eba a quebrar, cintura, vamos danzar, cintura Oye, 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 oye Se es amore, no lo irá, venha a danzar, cintura Oye, 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 oye El O Fonha, cintura